Ya no puedo vivir sin ti, ya no quiero seguir así Todas las noches te recuerdo, mi amor ¿Qué te faltó que no te di? Si te fallé perdóname, dame otra oportunidad Ven a mí, déjate amar ¿Cuántas noches y no te puedo olvidar? Regresa, si tú no estás aquí no quiero más vivir Yo te quiero olvidar y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti ¿Cómo te extraño mi amor? Yo quería que seas feliz y sin pensarlo te perdí Todas las noches te recuerdo, mi amor ¿Qué te faltó que no te di? Si te fallé perdóname, dame otra oportunidad Ven a mí, déjate amar ¿Cuántas noches y no te puedo olvidar? Regresa, si tú no estás aquí no quiero más vivir Yo te quiero olvidar y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Como te extraño mi amor Día y noche pienso en ti, mi amor Regresa, no puedo estar sin ti No quiero más vivir No quiero más vivir Yo te quiero olvidar y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti ¿Quieres recordar todas esas noches junto a mí? Ven, mar y machapá Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí